¿Qué haces Laila? Saluda para el vlog. Hola, a todos. ¿Qué dijiste? Que vaya por el jugo solo porque estoy vloggeando. Pues bueno amigos, hoy se ve raro. La idea de esto es que es como un, o sea es como más un experimento para mí. Como que llegué a un punto de burn out. Bueno no sé si es burn out, pero como... Yo le diría como renovar como mi creatividad. La cosa es que, como que... La cosa es como que siendo que el contenido, pues como que ya es lo mismo, ¿no? Mi cabeza ya funciona como, ok, tengo que planear un video. Y el video tiene que ser así. Y no quiero eso. O sea, como que quiero hacer videos por hacer. Y lo bonito de estos vlogs es que es una forma de decirle a mi cerebro. No todo tiene que estar planeado. Y creo que también es bonito y está padre como, pues grabar y ya. Y dije ya, o sea, creo que ya llegó un punto en el que supongo que es me saturé de tanta cosa en internet. Porque también es mi trabajo, ¿no? Como esta caja de bacardí que me mandaron con un buen de bacardí es que... O sea, la cosa es que pues me dedico a las marcas. O sea, mi trabajo es esto, es hacer videos, es publicidad. Como que ya piensan automático en chamba, ¿no? En el video tiene que ser interesante, el video tiene que traer vistas, el video, bla, bla, bla. ¿Qué andas tú? Ahí estás sucia. Ok, la cosa es que pues YouTube es una plataforma que dejé. Como, bueno, sí, supongo que abandoné. Entonces no siento este como... Ok, tengo que subir solo contenido de esto. O sea, por ejemplo, lo que sucede en TikTok. Tienen que ser cosas interesantes. Y hasta cool porque me gusta hacer videos de cosas interesantes, ¿no? Pero a ver, honestamente no es como que... O sea, supongo que sí se puede encontrar algo interesante cada día. Pero siento que TikTok ahorita ya no es la plataforma como para poder subir vlogs. O poder decir, oye, se me es interesante esta planta ya. O sea, sí se puede pues. Pero como que ya tengo un camino establecido del tipo de contenido que hago ahí. Como que ahorita no hay una parte en la que me sienta como un poco libre de hacer contenido. ¿Qué es esto? Intenté subir un vlog. Y obviamente como que la gente me... No sé si es porque ya no están acostumbrados a los vlogs en TikTok. O porque en realidad la gente dice, pues, prefiero ver otras cosas y no la vida de alguien. No lo sé, ¿sabes? La opción es que también la gente se acostumbra a consumir contenido como muy rápido. Que son los TikToks y demás. Entonces, con todo este video explayarme y así. Como que siendo que la gente haría... Pero más allá de que, ah, quiero que los vlogs peguen y demás. Creo que es una forma... Como que yo le... No sé cómo. A ver, ¿cómo lo explico? Yo estoy aquí, ¿no? Ese es el pequeño Lalo. Entonces, digamos que mi energía se está centrando en... Ya vemosle... Trabajo, ¿no? Trabajo. Que el trabajo, pues, viene siendo TikTok, nuestros clientes. ¿No? Ok. Esto de aquí, pongámoslo así como... Ya tiene una estructura. Que es lo que les decía que los videos son... Tienen que funcionar, tienen que... Y hay creatividad y demás. Pero por acá, yo lo veo así. Esto de acá es como mucha energía... Llamémosle... Creativa. Y esta energía no... Y esta energía no... O sea, sí puedo entrar aquí... Pero siento que esta energía, al entrar aquí, se estructura, ¿no? Entonces, es como... Es como si ahorita a esta creatividad la intentara estructurar y es como no la dejo ser libre, ¿no? Y a lo que voy es que estos videos es una forma de liberar esto de una forma como... No, o sea, sana. No es como que hay cosas insanas. Pero es una forma de decir, órale, va. Uso mi energía en estructuras, que es el trabajo, es lo que es chido, lo que me mantiene, etc. Pero no dejo a un lado esto. Porque cuando esta energía se acumula, se acumula, se acumula, llega un punto en que... Esto es una forma como de liberarla. Entonces, así creo yo que en la vida hay que estar como balanceado. Y eso es una forma, creo yo, que estoy encontrando. Sacar todo esto y... Y así. O sea, según yo me expliqué bien, pero... Básicamente, eso es lo que como que sucede en mi cabeza. Y bueno, ahorita son las 9.45. Y justo si viste el blog de ayer, estaba haciendo una presentación. Y ahorita me toca presentarla internamente. Listo, amigos, ya terminamos la primera junta. Vamos a la segunda. Pero miren en lo que se conectan. Vean esta cámara, amigos. Acaba de salir. Ahí vamos a probar un video. Miren, es una cámara... Ay. De que la puedes poner en muchos lados y así. Pero lo padre de esta minicámara es que... A ver si sale. Eso. Es como una GoPro, pero le quitas y entonces la camarita la puedo usar en todo. O sea... Y quédate, empezamos, chicos. Creo que iba a tener una junta, o sea, es animadora. Buenísimo, buenísimo. Listo, amigos. Terminaron las juntas de hoy. Son las 12 y algo y no hemos desayunado. Pues bueno, amigos, venimos a Laico para desayunar. ¿Hay más hablantes nativos de inglés que de chino mandarín? Falso. No. Incorrecto. Era correcto. De que un huevito, de que... La papa hash brown, uff. Pero estos waffles, uff. Buenas tardes. ¿Me da su código? Es 3, 4... Bueno, ese soy yo, caminando a otro restaurante porque me equivoqué de restaurante. Oye, amigo, ya se me cansé. Ahora sí, coronal. Te voy a picar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, eh? Venga, amigos, no grabé la comida que tuve con Richie, pero tenemos otra junta. Claro que sí. A lo mejor tú podrás ver este vlog y decir, ¿qué? ¿Solo tuvo juntas y fue a comer? A veces así son estos días, amigos. No todo es creación de contenido para TikTok. Pero justo por eso estoy grabando esos vlogs. Porque todo se puede grabar, pero no todo. Es como, ah, te voy a enseñar la cara más carta del mundo hoy. ¿Dije la cara más carta? Sí. Dije la carta más cara, ¿no? La cara más cara. Amigos, acabo de volver a escuchar el clip y creo que tengo dislexia. ¡Suscríbete al canal!